Para abordar materias de operatividad interna y tomar acuerdos de los temas más urgentes que se deben formular a autoridades del gobierno central, los alcaldes que representan a los municipios integrantes de la Asociación de Municipalidades Costa Centro, AMUC, se reunieron en la comuna de Pichidegua, en la sexta región. El dueño de casa fue el encargado de resumir los temas abordados. Estoy contento por esto que se llevó a cabo en Pichidegua, en muchas oportunidades tenemos esta ocasión de estar con alcaldes y con concejales de distintas comunas de la región. Sin duda esta asociación Centro Costa creo que va a dar mucho que hablar, porque hay mucho interés de participar en esta colaboración entre los municipios. Y por lo tanto nosotros nos vamos a poner a la orden desde la asociación y trabajar en conjunto, de tal forma que finalmente esto dé un buen resultado. Lo que todos esperamos es que siempre la unión hace la fuerza y eso es lo que aspiramos, a que juntarnos todos y pelear por problemas que muchas veces son comunes, como lo dije en algún minuto ahí, pero también por problemas que son particulares de cada comuna. Y ahí creo que también tenemos una tarea, cada una de las comunas tiene sus propias problemáticas y por supuesto la asociación va a estar detrás de estos problemas que son puntuales. Sin duda que uno de los temas recurrentes en estos encuentros es el trazado y pavimentación de la llamada ruta de la fruta. Uno de los más importantes sin duda es la carretera de la fruta, ¿no? Y que ahí nosotros particularmente en ese proyecto tenemos que ver nuestra, tenemos que hacer ver nuestra apreciación, porque tenemos un problema muy puntual, Pichidegua, y lamentablemente no hemos participado de las reuniones. Y a través de la MUC sin duda vamos a hacer ver nuestra apreciación y nuestra opinión, porque ha sido una de las comunas que se va a ver afectada tal vez, ¿no? Y no tan negativamente, pero sí tenemos un problema con el río que cada, en los últimos 30 o 40 años se ha desplazado, desde la ribera norte a la ribera sur donde Pichidegua está emplazado, lo que hace que puede verse perjudicado si no hay obras de mitigación como lo tienen que hacer defensas fluviales y otras que se deben desarrollar para no terminar con un proyecto que puede ser negativo para la comuna de Pichidegua. En el plano administrativo se acordaron modificaciones mínimas a los estatutos de esta asociación de municipios. Los estatutos ya en algún minuto habían sido aprobados, pero el abogado manifestó que habían algunas cosas que aclarar, fue lo que finalmente sucedió en esta reunión, y con esos puntos aclarados ya la asociación hoy día es un hecho, es una realidad. Ahora lo que corresponde es iniciar el trabajo que nos compete a todos, porque esto no es un trabajo de un alcalde en particular, sino que de todos los que hoy día estamos involucrados en esta asociación.